Va a contar qué es lo que pasa en la calle. ¿Dónde estás, Ana? Volvieron los turbazos, Priscila, al menos acá en Maipú, en el barrio Longitudinal, Primera Casa. Los más de nueve, aproximadamente nueve delincuentes ingresan acá, aquí con Fernando Huert, que te muestro, porque se llevaron el auto, amenazaron a personas, golpearon personas, se llevaron hasta microondas de estas casas y lo que pretendían hacer era un tour, un tour delictual. Pero, ¿de qué manera o con qué modalidad? La del turbazo, Priscila de Arrepe, porque finalmente entraron... ...como nueve sujetos acá. ¿Ves la puerta de entrada de esta casa? Allí golpearon, después de saltar la reja, golpean la puerta, abren la puerta, ingresan y me dice la vecina, fue terrible. No me ha dado todavía más detalles, pero me dice que fue terrible porque están muy asustados. Y de acá se llevan un auto, un Mazda 3. Además, al hijo de la vecina lo golpean. Vamos, avanzamos un poquito. Esta casa se salva y luego viene esta otra. Y acá hay una mujer mayor que también estaba con su hijo. Y finalmente acá vuelven a robar. Acá sacaron también televisores de esta casa, donde te digo que hasta el microondas se llevaron. Se la saquearon. Hasta el microondas. Yo, sí, quiero conversar sin mostrarle la cara a las vecinas. Y mostrarles cara. Quería preguntar, vecina, ¿cómo se enteró usted? Y, bueno, primero, ¿cómo están? Y segundo, ¿cómo se enteraron? Bueno, pues a través del WhatsApp que tenemos acá a los vecinos. Una de las vecinas, que es la que vive acá en la esquina, nos informó. Ella estuvo presente ahí, ella sintió los balazos. Horrible. ¿Los balazos? Porque Carabineros llegó muy rápido. Llegó Carabineros a los siete minutos, más o menos. ¿Y? Sí. Y ahí hubo este enfrentamiento. Fue así, sí. Claro, voy a seguir. Muchas gracias, vecina. Me voy a seguir moviendo porque hay más testimonios. Pero Carabineros me decían que llegaron en menos de cinco minutos, nos decía Carabineros también. Y por eso es que el único grande de tener, afortunadamente, a tres de nueve delincuentes. Había un casquillo también que daba por allí. Parece que ya lo movieron. ¿Anita? Sí, lo sacaron. Pero por lo menos acá se veían los casquillos. Te escucho, Repen, mientras voy avanzando con la otra vecina que te tengo. Ya, genial. Lo que pasa es que, mire por favor, es un barrio residencial, un lindo barrio. Se nota que los vecinos ahí comparten, se conocen, o sea, es de mirar un poquito la dinámica. Incluso se ven seguridad, por ejemplo, en la reja, pero nada en otro mundo. Que tú dijeras que acá hay una temperatura delictual muy importante. La dinámica de los hechos es lo que es increíble. Saltan la reja entonces, tocan la puerta e ingresan nueve personas en plan saqueo, digamos. Sí. Y alcanzan los vecinos a alertar a carabineros y después hay enfrentamientos con los delincuentes. ¿Hubo intercambio de balas? Claro, hubo un enfrentamiento porque cuando entran a la primera casa, aparentemente la casa del medio, la que yo te dije que se salvó, esa casa activa o llama a carabineros o activa la alarma comunitaria también. Y es por eso que cuando se pasan a la segunda casa, carabineros alcanza a llegar aparentemente en menos de cinco minutos y es donde comienza este enfrentamiento. Se fugan parte de estos delincuentes, se fugan en el auto que se robaron, en el Mazda, y andaban en otro auto que también tenían cargo por robo. Entonces así, en medio de, digamos, ese enfrentamiento, se fugan unos y quedan detenidos tres repes. También te quería decir que hay vecinos que escucharon absolutamente todo y se tuvieron que lanzar al suelo sin su cara vecina, no se preocupe, que el compromiso es sin mostrarle la cara a los vecinos. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que escuchó usted? Yo escuché mucho ruido, me asomé la ventana, pues en mi segundo piso, y vi que llegó una patrulla carabineros, se bajó el carabineros y vi el disparo. Y cuando asentí y vi el disparo, yo metí en el suelo con miedo. Claro, porque la ventana está cerca. Claro, y después vi a llegar muchos carabineros, que salieron los vecinos, no sabíamos bien qué pasaba, hasta que después ya como que se calmó un poco la cosa y ahí salimos y ahí nos dimos cuenta que habían robado a dos casas. Dos casas. ¿Y cuántos balazos escuchó más o menos? No, yo escuché uno, el que disparó el carabinero. ¿Y usted vio cuándo carabineros los redujo estos tipos porque se llevaron a tres? No, porque fue un poco más allá y mi árbol no me dejaba ver, pero vi cuándo corrió uno hacia el otro lado, que era un chico, tiene que haberse un niño. Era delgado y andaba completo de negro. Las características de la primera casa, vecina, porque de ahí se llevaron el Mazda, el Mazda 3, y hay una señora que estaba con su hijo y que golpean a su hijo. ¿Se sabe más de eso? No, eso yo no viví y tampoco lo sabía. Ya, pero viven allí hace muchos años, me imagino que acá todos se conocen en general. Sí, años, años acá y jamás había pasado esto. ¿Activaron la alarma comunitaria? Porque después de esa casa se saltan otras y alguien activa la alarma. No sentía alarma, la verdad, nada, pero carabinero llegó muy, muy rápido. Vecina, ¿le van a hablar Priscila y Rafa desde el estudio? Ya le dije que no le estamos mostrando su carita, pero ahí los está escuchando Chiquillo. Sí, mire, la verdad es que estamos escuchando su testimonio y es terrorífico, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, sobre todo después cuando hay intercambio de balas entre los delincuentes y carabineros, y ahí uno no sabe dónde terminan esas balas. ¿Cómo reacciona usted ante eso? Porque una cosa es el temor que efectivamente pudo haber surgido que entren a su casa estos delincuentes, pero después, cuando ya empieza el tiroteo, ¿cómo reacciona usted, vecina? Yo cuando me asomé a ver por los ruidos, vi que bajó carabinero y disparó, susto, me tiré al suelo. ¿Y usted estaba sola? ¿Había alguien más con usted en su casa, como también con la intención de protegerlo? Mi hija. ¿Qué alcanzaba a hablar usted con su hija? ¿Le alcanzó a contar? ¿Su hija se dio cuenta? ¿Qué haría en su hija? ¿Qué haría en su hija? No sé, le gritó algo. Ella llegó cuando yo me tiré al suelo, porque me dio miedo, dije un par de garabatos y ahí llegó ella. Vecinas, el barrio se ve un barrio muy bonito, residencial, tranquilo, ¿no? Porque no se ven rejas muy altas, ni tantas puntas. Hay, obvio, pero no tanto. O sea, esto es más bien inédito. ¿A ustedes lo sorprendió? Sí, completamente. Aquí es tranquilo. Nunca jamás había pasado esto. Así que estamos todos súper asustados. Sí, ¿sabe qué pasa, vecina? Es que, mire, lo hemos hablado en otras oportunidades, cuando los delincuentes ingresan a las casas. Que uno se preocupa de la casa cuando queda sola, cuando se va de vacaciones o sale un fin de semana, porque queda sola y pueden entrar delincuentes a robar. El tema es que a ellos ya les da lo mismo y que entren con las personas adentro de las casas es terrorífico. O sea, que ya les da lo mismo que si la casa está habitada o no. Y yo me imagino que eso también es parte del temor que tienen hoy día ustedes después de lo que vivieron. ¿Qué pasa si la casa está habitada o no? No, mira, gracias a Dios. Estos tipos no les hicieron nada más que amenazas. Ya. Pero ellos están bien. Están bien. Vecina, muchas gracias. Yo sé que usted también está un poquito nerviosa, así que por eso le agradezco su testimonio. Repet, sobre la primera casa, allí golpean al hijo. Ya. Y sobre la segunda casa, a la persona mayor, que también estaba con su hijo, un hombre como de 40 años, la amenazan. Y le dicen como que se quede tranquilo, si no le vamos a hacer algo a ustedes, a su hijo y a su madre. Una amenaza doble, digamos. Y los encierran en una pieza. Que es la persona mayor que yo te decía, en la casa donde se llevaron hasta el microondas. Hay otro vecino, otro vecino que vio un poquito más también. Y si me podrías contar también cómo fue el tema de los disparos, qué alcanzaste a ver de la detención de estos tipos. Bueno, desde que escuché el disparo, bueno, ahí me desperté y me asomé por la ventana. Y ahí ya estaban reduciendo a un tipo. Y ahí caché que lo están llevando a una patrulla. Y ahí ya empezamos a ver qué pasaba. Yo pensé que había sido una encerrona, que venían persiguiendo a dos tipos que habían robado un auto. Y bajamos a la calle y ahí cachamos que no. No, había un portón afuera y la otra casa con el auto afuera, con una bicicleta, una tele en el suelo. Y ahí cachamos que habían entrado a robar a una casa. Sacaron la tele y allí fue donde llega el carabineros y por eso queda la tele en el suelo. Claro, yo creo que al momento de arrancar se le escapó la tele. Ahí estaba en el suelo destruida. Y después, claro, miré hacia la casa del vecino y me di cuenta de que la casa era un huracán adentro. O sea, no tenían nada. ¿Vieron vuelta a la casa? Sí, dieron vuelta a la casa. Así que sí, le sacaron televisores, joyas, celulares, perfume. Bueno, le robaron el auto. ¿Quién sabe cuántos ratos tuvieron? Porque parece que actúan... Él era tu amigo. ¿Cómo, cómo? Disculpa. Hola, buenos días. No sabía que nos estabas escuchando. Muchas gracias por conversar con nosotros. Te preguntaba si tiene antecedentes de cuántos ratos tuvieron al interior del inmueble. Porque tienen que haber actuado como verdadera jauría. Yo creo que entre las dos casas se han demorado sus ocho o diez minutos. Porque primero entraron a casa y llenaron en el auto, yo creo, porque no he hablado con mi vecino. Porque le presté las primeras ayudas de pasarle un celular para que pudiera bloquear las cuentas, todo eso. Y bueno, desde esa casa pasaron a la segunda y ahí llegó Carabinero. Y ahí nosotros ya despertamos por el balazo. Pero yo creo que ese fue el tiempo estimado. Entre ocho o diez minutitos se demoraron, yo creo. ¿Cuántos...? ¿Y todos arrancaron en el auto...? Perdón, repete, escucho. No, no, no. Sí, es que quería preguntarle al vecino porque entran a dos casas de esta manera, con esta violencia, con esta brutalidad. Y con esta desfachatez, que es peor. Porque acá no, no sé, no se advierte un trabajo muy planificado. Sino que más bien acá, está fácil pasar la reja, ¡pah! Y después, no les basta con una casa, se van al lado. Entonces, yo no sé cómo les va a cambiar, ¿cómo crees tú que les va a cambiar? Van a tener que adoptar medidas de seguridad porque estos son crímenes o delitos que son... Son muy traumáticos. Súper traumáticos para el barrio. Sí, la verdad es que fue bien traumático para... Con lo que conversé con los vecinos es que ellos los despertaron amenazándolos y todo. Pero claro, a mí lo que me sorprendió es que hayan sido dos casas continuas. Yo creo que esto era una banda, claramente, ocho personas es una banda. Yo creo que lo que pasó ahí es que ellos iban probando por casa. Ellos iban mirando así como, esta casa sí, esta casa no, y así. O sea, a mi vecino me decía que ellos se habían dado cuenta y que tenían videos de la calle de atrás, si no me equivoco, de cuando estos tipos van marcando, no sé si los mismos, pero en general, los delincuentes van marcando casas. Les tiran cositas al patio o las marcan con rayitas en primera instancia. ¿Han también visto o escuchado algo de eso? Eso se sabe hace mucho, es algo muy... Muy antiguo. Como de la calle, por decirlo así. Es de conocimiento de que los delincuentes marcan las casas. Pero claro, yo creo que acá, no sé si habrán estado marcadas las dos, pero fue algo que... ¿A qué hora fue esto de si no? Yo personalmente creo que fue mala suerte. A las 4 y media escuché el disparo, yo creo que ha sido a las 4.20, 4.15, por ahí, que están ejecutando el asalto. Por la hora, lo que usted dice, si no tiene toda la razón, generalmente, no siempre, pero las casas marcadas, o es una casa que, por ejemplo, están desocupadas, desocupadas, y el delincuente a través de ciertas marcas las deja anotadas para volver después, o hace algún tipo de trampita para ver si se ha abierto la reja en algunos días. Pero eso manteniendo el cuidado de que no haya nadie adentro, si es que ahora les da lo mismo, si está agitado o no. Esto, que el vecino hizo una cuestión súper... Claro, fueron 8 igual, entonces eso les da el tiempo. Usted dice algo súper importante, porque efectivamente acá tienen que haber visto una, entre comillas, oportunidad, se ponen todos de acuerdo, saltan en la casa que les resulta más fácil, o ven que les puede resultar más fácil. El asunto es que vaya a saber uno en qué condiciones andaban y decidieron meterse también a la casa al lado, digamos, o sea... ¡Guau! Claro, eso es lo que causa duda, porque a Lilo, de hecho, casi medio fue como que, entre comillas, pero gracias a esa vecina, ella hizo carabinero y apareció la patrulla, porque si no, yo creo que hubiesen seguido intentando casa por casa. Sí. Pero, claro, acá hay que ver cuáles fueron los factores que escogieron esa casa para saltarla y así uno poder, como, poder reforzarla en sus propios hogares. Eso te iba a preguntar, porque yo entiendo, Rep. Priscila, que las dos casas son mujeres con hijos, o sea, una mujer con su hijo, ¿ese es como el patrón común que pueden tener? Claro, bueno, eso no lo había tomado en cuenta, pero claro, ambas casas vive el hijo con su madre y por las horas yo creo que igual también es un factor también que se haya ejecutado el asunto. Claro, totalmente. Y bueno, lo que decían también los vecinos es que tienen sus cámaras de seguridad, pero no todos, por lo menos en esta parte, porque hay muchas personas mayores, entonces no son tan ávidos con la tecnología. Y hay vías también especiales acá, o estamos muy cerca de vías de escape, por ejemplo, si vamos a un lado tenemos posibilidad de salir a Vespucio, y si vamos por Marta Osa también salimos a Longitudinal, este barrio se llama Longitudinal. Y también hay distintos focos alrededor, que me decían los vecinos, sobre basurales o donde duermen personas que aparentemente andan haciendo rondas, marcando las casas, Rep. Sí, lo que funcionó muy bien, parece, fue el tándem alerta vecino con carabineros, porque llegaron muy rápido. Estamos con la teniente Garon Montiel. ¿Cómo está teniente? Muy bien, de nuevo. Gracias por estar con nosotros. ¿Tiene antecedentes? Porque esto fue recién nomás. Claro, qué lamentable y traumático para las personas que viven en esos domicilios, o sea, yo me pongo en el lugar de ello y debe ser terrible que nueve personas interrumpan tu sueño y ingresen de esta forma tan violenta a tu domicilio. Lo bueno de esto es el rápido actuar policial, que permitió la detención de tres personas que tenían antecedentes policiales, entonces quiere decir que... Ah, tenían antecedentes. ¿Y qué tipo de antecedentes se puede saber? Relativos al robo, entonces quiere decir que ya tienen una experiencia en esto y no fue al azar. Y lo bueno es que, obviamente, como le mencionaba, se detuvo a estos tres delincuentes y eso va a permitir también desbaratar la banda, porque esto en definitiva lo más probable es que sea un grupo organizado que se está dedicando a esto y vamos a poder llegar rápidamente a la totalidad de banda y poder proceder a la detención. Sí, el tema es que aquí lo que a uno le da miedo es que siempre tenemos el cuidado de salir o no salir a ciertas horas, de cuidarnos de la calle cuando salimos de la casa, porque la casa es nuestro hogar, es un lugar donde nos sentimos más protegidos. Entonces, cuando nos vemos vulnerables a esto y nos despiertan a punta de pistola y además amenazando... Es un barrio bien residencial, tranquilo, yo ubico muy bien ese lugar porque trabajé en la 25 comisaría, entonces es un lugar muy tranquilo, pero también se da para que realicen muchos delitos porque no está... O sea, las medidas de... la gente que reside ahí es la gran mayoría de personas de la tercera edad, entonces eso lo ocupan como facilitadores para cometer delitos. Y bueno, aquí la coordinación con los vecinos fue lo importante y me parece mucho que lo dijo el vecino ahí, la llamada que realiza la vecina fue clave para alertar a personal de la 25 comisaría y que rápidamente pudieran actuar y tomar detenida a estas tres personas, que eran parte de esta banda que estaba ahí realizando este, como se le llama comúnmente, turbazo. Mire, vamos a revisar un video que tiene que ver con un registro del momento del robo. Aquí hay una cámara de seguridad que me imagino que es de una de las casas, será en un poste, lo veo bien arriba, fíjate. Pero aquí están los nueve que se están como organizando afuera. Están mirando, están viendo dónde ellos podrían acceder con mayor facilidad. Sí, y es importante saber si llegan, son nueve, los nueve llegan en un solo auto, lo primero que les llama la atención será el Mazda que robaron de la primera casa y después vieron la ocasión o la oportunidad de ingresar a la casa, eso es importante también saber. Ahora lo que más preocupa es que empezaron a ir casa por casa, o sea, alcanzaron a llegar a una segunda vivienda. Si tú te fijas en cómo se mueven ellos, te puedes dar cuenta de que no son tipos que vienen, te invento, del carrete, en patota y se les ocurre, digamos, por el que están arriba de alguna droga o del alcohol. Pero no están de fiesta. No están, claro. O sea, como que efectivamente vienen y se toman en serio lo que van a hacer. Y eso te habla de una banda organizada. Fíjate que, es más, se están organizando, no sé si se están posicionando, pero no es que cada uno esté como buscando qué robar, sino que se están como organizando en ese punto y quizás analizando por dónde entrar. Exactamente. ¿Cuál es el mejor? Y viendo, mirá, viendo la... Esto ya es cuando el robo está ejecutándose, mirá, ahí están. Ya sacaron el auto. Claro, sacan el auto y ahí ven la posibilidad de entrar a la casa. ¿Por qué? Cuando entran a la casa, yo no sé, y por eso es importante saber, llegaron con la intención de robar el auto y la casa, porque acuérdate que la otra vez, cuando hablábamos con la familia de la reina, les habían robado el auto y los delincuentes ingresaron a la casa también. O sea, claro, iban por el auto y terminaron ingresando a la casa. Ahora, fíjate que el auto blanco, yo no sé si es de la familia o una de las familias de ahí, o qué, pero también ahí le abren la maleta, porque ya lo están cargando con un montón de cosas. Ahora, es ahí. Ahí lo están cargando. Se abre la maleta y ahí están cargando. El asunto es que uno los ve con alta tranquilidad a estos patos malos, miren. O sea, hay velocidad en el asunto de hacer las cosas rápidas. Mira, ahí están cargando el auto, adentro de la casa ya. Mira, aquí lo que hay que saber es si este era un robo por encargo, por las características del auto. Porque si es llegar y robar un auto, se roban un auto que está, no sé, estacionado en la calle. Pero resulta que estas, las características del auto quizás los obligaron a ingresar a la casa para robar este auto, porque hemos visto que los robos, los portonazos y las encerronas son por encargo, por autos de ciertas características. Pero ¿sabes qué? Porque aquí hay un obstáculo. Hay un obstáculo y es ingresar a la casa. Sí, pero lo que pasa es que se toman el tiempo igual de ingresar a la casa. O sea, si fuera solo por el auto, mira, ahí el auto lo sacan ya, está afuera y está estacionado esperando más especies. Entonces, además nueve. ¿Ustedes tienen antecedentes de que nueve personas o un grupo de más de cinco, no sé, muy numerosos, ingresen a las casas así? Claro, lo que se llama como turbazo es conocido por eso, por la aglomeración de personas que ingresan al domicilio. De esta cantidad de personas a un domicilio no tengo registro. Ya. Y llama bastante la atención y bastante para todos también de que se tomen el tiempo, obviamente, ingresen el vehículo y se tomen el tiempo, digamos, de sacar las cosas, de ingresarlo. O sea, yo me imagino todo el tiempo que pensaron que tuvieron para realizar este robo. Pero insisto, el rápido actor policial, la rápida llamada de la vecina, permitió que por lo menos tres de los nueve se han detenido. Y esto sí sirva para identificar a la totalidad de los integrantes de esta banda y que esto obviamente no quede así. Que pase como crimen organizado, si al final es un grupo de personas que se concentra para cometer delitos. Entonces, ¿no puede pasar como simplemente en un robo con intimidación? Sí, porque... Según los antecedentes que yo manejo, ellos son chilenos, son de nacionalidad chilena y son jóvenes, por lo que veo, no deben tener más de 25 años nuestros detenidos. Ahora, ¿se ensañaron con esta casa? No solamente habían quedado conformes con robar el auto, ya sacaron el auto y después aquí también en la imagen estamos viendo cómo empiezan a cargar con la especie. Pero ¿sabe por qué le digo que se ensañaron con la casa? Porque claro, puede decir especies entre televisores, microondas, pero la dueña de la casa declaró que hasta le querían robar la harina y el azúcar. ¿En microondas se lo dieron? Sí, pero ya está bien en microondas, pero estoy hablando de la harina y el azúcar. O sea, imagínate el desde, querían robarlo todo. Entonces, no sé si entre, como que, la necesidad de robar, ¿cuál es la necesidad de llevarse eso? Claro, más que realizar... ¿Más que hacer daño? Más que hacer daño. Lo que pasa es que vieron la oportunidad. Mira, se dieron cuenta que al ingresar a este domicilio, yo creo que no sabían precisamente quiénes estaban al interior, porque de repente pasa que llegan, ingresan al interior del domicilio y se han encontrado con que el dueño de la casa mantiene un arma y salen rápidamente. En cambio, acá se dieron cuenta que era una persona, una mujer con su hijo. Claro, inofensiva. Inofensiva, que podían rápidamente... Y se entusiasmaron. Claro, se entusiasmaron, aprovecharon del tiempo y la tranquilidad de la noche y se tomaron su tiempo, digamos. Claro, porque para ingresar, o sea, para poder llevarse el auto necesitaban probablemente ingresar para sacar las llaves. Ana María Silva, estamos contigo. Hay otra persona con la que vas a conversar ahí, ¿no? Sí, repe. Sí, es que justamente llegó el yerno de la dueña de casa, que yo te decía, está súper afectada, pero solamente para preguntarle cuál es su nombre, disculpe. Nicolás, ¿cómo entraron estos sujetos? Porque veo que tiene su reja acá, pero también tiene hartas rejas en la ventana. ¿Fue por la puerta principal? Un poquito más cerca de aquí, por favor, porque... Sí, fue por la puerta principal. Lo tengo entendido, pegaron una patada y lograron abrir la puerta. Muy fácil. Pero más información la tengo, como te comento. Y ellos ahí entraron y parece que a tu suegra la ingresan a un cuarto, a una pieza. Al parecer sí, pero como te digo, creo que tengo la información que ustedes han entregado por la tele porque hoy en la mañana la noticia y acabo de ingresar. Entonces no he hablado todavía con ellos. Claro. No tengo más información. ¿Y qué se robaron o cómo actuaron? Principalmente tele, cosas de ese tipo. Ya. ¿El microondas entendía que se robaron? Tengo entendido que sí. Ya. Pero como te comento, no tengo más información que la que usted... Gracias. No, perfecto. Muchas gracias. Lo que sí es que me decía, Nicolás, es que acá se tienen que mandar a revisar esto porque el video que ustedes estaban viendo recién, por supuesto que era de esta casa. Entonces lo que pasa es que aparentemente sacan la camioneta que es del hijo de la señora, que entendemos que es por un tema de corta corriente. No le funcionó y por eso partieron en el Mazda y en el otro auto que tenía en cargo por robo, que fue en el que llegan. Ahora, otro vecino también que, sin mostrarle su cara, por supuesto, vecino, usted vio un poquito más de lo que ocurrió, sobre todo después del disparo. Buenos días. Más que nada, no alcancé a divisar exactamente las caras y nada, sino que desperté con un tipo 3, 3 y media por el ladrío del perro y entre sueños sentí correr auto. Yo pensé que era carrera de auto y cuando en el instante despierto siento el sorriso de los primeros autos, siento llegar la patrulla. Y en el instante que siento llegar en velocidad carabinero, se siente un impacto de bala, en el cual ahí nosotros no salimos, nos quedamos adentro de la casa, miramos solamente por fuera por precaución. Y después que pasa más o menos un par de segundos, nos asomamos a mirar y fue rápido el efectual de carabinero. ¿Qué vio cuando se asomaron? El carabinero estaba reduciendo a un muchacho alto, que lo tenía desposado, no sé si estaba herido con el intercambio de balacera que hubo, pero se veía que cogía del pie izquierdo. Entonces ahí lo redució carabinero y de ahí al principio pensamos que habían robado la camioneta, que habían interceptado el robo de la camioneta blanca que estaba atravesada en la calle. ¿Esa fue en la que ellos llegaron? Aparentemente es uno de los vehículos que ellos llegaron. De hecho la estaban cargando porque se ve en el video la maletera abierta y van metiendo cosas. Claro, pero obviamente por precaución nosotros no alcanzamos a percatar y visualizar ese tema porque por precaución de los balazos que hubieron, no salimos a la calle sino que miramos desde el antijardín, miramos hacia afuera. Y lo que pude percatar es que el actual de carabinero ya habían reducido a uno, entonces hay que rescatar acá el actual de carabinero que llegó rápido, llegó rápido. ¿Había ocurrido algo así antes en esta calle o en este barrio? De esta magnitud no, sí habían ido a asalto a casa, pero de esta magnitud con violencia, magnitud de gente, no, no salía bien. Porque se hablaba de un turbazo, o sea eran nueve delincuentes, entonces me imagino que eso es lo que los tiene más sorprendidos. Sí, claramente, claramente harta gente, harta gente para este asalto. Sí, alta gente para este asalto y como te digo, lo que puedo rescatar es que yo vi el rápido actual de llegar de la patrulla de carabinero. Sí, ahí te está escuchando, Repé, te está escuchando, ¿verdad? Te está escuchando. Hola vecino, buenos días, muchas gracias por conversar con nosotros. Vecino, vemos dos casas que están en este minuto siendo, digamos, atendidas por carabineros. Bueno, están las cintas en una y en la otra que está en la quina que vemos en la imagen de acá, donde sacan el auto negro y donde ingresaron también. ¿Usted sabe cuál fue la dinámica? ¿Por cuál de las dos casas partieron? Porque si ingresan a dos, abriendo rejas, saqueando, sacando auto, da la sensación de que tuvieron bastante tiempo, digamos. ¿Cómo se dividió el grupo? ¿Usted sabe cómo fue? No, claramente no, porque cuando yo salía a observar, porque como le explicaba anteriormente, sentí velocidades de autos. Y pensé que era carrera de autos, que generalmente en las calles aledañas atrás siempre hay carreras de autos. Entonces pensé que era una carrera de autos cuando despierto y con el ladrío desde el perro. Y en esa ocasión salgo a mirar y ya estaba el actor de carabinero reduciendo a la camioneta blanca y tenían a un tipo ya reducido en el suelo y esposado. Eso fue lo que alcancé a apreciar. Por precaución del ruido de las balaceras, no divisé más, solamente vimos eso. Al principio pensamos que se habían robado la camioneta blanca y el carabinero la estaba recuperando. Después no enteramos que habían entrado a la casa de los vecinos. Ya. Ya, pues vecinos, muchas gracias y muchas gracias Anita, pero oye, una señal de alerta para toda la gente del barrio y en general para todos. Este tema de las turbas ingresando a la fuerza a tu domicilio de madrugada. Pero por lo mismo es muy importante estudiar este tipo de delitos, porque ellos si tenían la intención de robar cualquier auto, hacen un encerrón en la calle. ¿Por qué tenían una fijación con ese auto? En donde tenían que saltar la reja, les robaron un domicilio, en donde las penas son mucho más altas. Entonces es importante saber cuál era la principal intención y no es que hayan recorrido toda la cuadra a ver a qué casa se meten, sino que llegaron, se estacionaron ahí y empezaron a analizar cómo entrar. Definitivamente esto es traumático para cualquier barrio, no solamente para los vecinos afectados, sino que también aquí marca un antes y un después, porque es muy probable que el dormir va a ser asalto. Ya va. O sea, ¿cuánto más van a estar tranquilos? Claro, exactamente, pero afortunadamente la coordinación que hay entre los vecinos ayudó para que Carabineros llegara a tiempo. ¿Con qué te encontraste ahí, Ana? ¿Qué hay ahí abajo? Lo que pasa, Priscila, es que lo que se sabe de estos delincuentes es que al menos serían chilenos porque lo que dijo la señora es que hablaban absolutamente todos como nosotros, digamos. Entonces lo otro es que preguntamos si tenían el rostro cubierto o descubierto y lo que se entiende es que algunos estaban con mascarillas, mascarillas que se fueron cayendo acá. Mientras ocurre, primero, el llenado de los vehículos y segundo, el enfrentamiento con Carabineros. Entonces quedaba no solo la vainilla, digamos, del disparo, sino también las mascarillas. Hay más movimiento acá porque ya salió el fiscal. Vamos a ver si podemos conversar con el coronel o con el fiscal Rosas que está... ¿El fiscal, algún otro antecedente, disculpe? Sí, dice el fiscal Rosas que un segundo. Porque el fiscal estaba justo en la otra casa, que es esta donde está él aquí, y aquí es donde se llevan el Mazda. Entonces, por eso también es súper clave entender qué fue lo que pasó allí, porque ella estaba muy afectada. Me dijo, terrible, me dijo y cerró la puerta. Pero, dame unos segundos, Priscila, Sara, que el call corte y conversamos con el fiscal Rosas. Sí, porque ahí está recibiendo más antecedentes. Es importante saber qué información ha recabado el acto con Cristian.